Súbeme la limbo, tú con el mollo pongo el flow Que para eso es que vengo yo, abre puestos con atencion Quiero que yo trago baile pa' que se play Toco pa' la antena, también el on-line Y si no te gusta me baile bien Cuando me he soltado, güey, se pa' que te me regreso Esa cañita completa, la disco repleta Me vamos en un viaje, conoce manleta Siento vista rápida, me hago venta a dieta Lo que yo tengo se respeta Se prendió, esto se prendió Llamando a los bomberos que a veces que se gondió Saca y tabetero, aquí lo veo canrol Todo el mundo está aquí, tengo todo bajo control Se prendió, esto se prendió Llamando a los bomberos que a veces que se gondió Saca y tabetero, aquí lo veo canrol Todo el mundo está aquí, tengo todo bajo control Pongo el mental de mi voz Voy a ponerlo, yo pongo en el flow Que a todo eso es que vengo yo A ver el paso y tengo atención Quiero que yo trago baile pa' que se play Toco pa' la antena, también el on-line Si no te gusta me baile bien Cuando me asunto no ves pa' que te voy Espérate 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 Que todo esta noche domine tu cuerpo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Pistando la pista Pistando la pista Pistando la pista Gracias.